No te preocupes, miren señores, esta es la vaga, vean, la señora príncipe. No hay más que vaga, que tú no sabes lo que yo estoy haciendo aquí. ¿A qué? Llevando vida. Con la piña, y te lo voy a hacer de maidad, te voy a llamar a la vieja, te voy a llamar a la vieja para que venga a la fiesta, yo no le voy a llamar y te lo voy a hacer de maidad, y te voy a llamar a la americana, ríete, no te preocupes. Usted es una de ellas, no me tope, no me tope, no quiero correr con usted, yo no quiero correr con usted. ¿Y qué no te diga yo? ¡Ay, me da la mañana, me da la piña! ¡Tracionera, usted vio llamarme, usted vio llamarme y decirme a mi amor, digo, espérate, decir, oye, sí, ríete, ve, ve como goza ella, no te preocupes. A ella, a mí me encargaron, que en la fiesta que haya que no se te pegue a ti, y yo voy a cumplir eso. Que no se me pegue a mí, se lo pide a ella. Que no vaya pegado con ella ni nada. Se lo pide a ella, la bola de fuego esta, no te preocupes, ríete, ríete, no te preocupes. No, yo no quiero nada. ¿Qué? ¿Tú me la de la casa tuya, no te pido? ¡Oye, nada, espérate! ¡No me la de la casa, uno sin agua! ¡Ay! ¡No me la de la mierda, caballón! Te bebiste toda la agua. Tú vives loca y soy vente. ¿Y tú, ay, soy vente? No lo crees que yo, va que no te pido allá, en la casa tuya. No me pise nada. ¡No me la de la gente! Tú te la mamá me, y si me la de ahí, va, 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 que no te voy a la pieta. Dime, entonces. ¡Está rabiosa! Dijeron que no vaya contigo pegado. Ya lo voy, ahora mismo llamaron. Mira, oye, tengo, yo iba a bailar con ella, no voy a bailar. Y yo tengo que... No, no, oye, ¿tú qué sabes? Es más que mientras me van a pagar para eso, ¿sí o no? ¿Para qué, para qué? Para que no te dejes pegar de ti. ¿Y quién? Yo no sé. Yo sé, Fauto. Yo no sé. Ay, me ha sido de comer. Yo sé. No te preocupes. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? De Maida. Oye, oye. Oye, oye. ¿Tú lo que yo voy a hacer, piña de Maida? Te voy a decir lo que yo voy a hacer de Maida. No me amenazas, Roberto. Que tú siempre vienes. Tú estás buscando que yo no venga la... Que no vaya la... No vaya, no vaya. No me amenazas. Vá, de ella, de ella. ¡Las piezas mías! ¿Cómo tuyas? ¿Cómo tuyas? Pregúntale a ella qué fue lo que a ella le pasó anoche. ¿Qué fue lo que te pasó anoche? A mí no me pasó nada. No me digas. A ver, ya no me dice nada porque yo no soy nadie. Yo no me... Yo no... Ajá. Yo lo que soy un perro para ella. Ay, yo no sé. Está para la palabra y está tuyo. El cafecito de la mañana. Nancy, ¿qué te pasó cuando te acostaste? Te lo digo yo. No, es que no es ella que me lo tiene que decir. Porque se supone que yo soy el jefe de ella. Ella tiene que decirme a mí. Venga, quédate ahí. Dime qué fue lo que te pasó a mí. Mira, tú no le dijiste a ella que yo venía para acá. Quédate ahí. Y ella dijo, Roberto, ¿qué sabe? Tú me dijiste que tú estabas enamorado de Junio. Que tú estabas casado con... No te preocupes, bolé fuego. No lo puedo. Y yo le dije a ella que me un regullo y yo tuve que salir huyendo. Mira, mira, las ropas, toallas, todo. Y ella le dije, no, que es Roberto. Y yo le dije, Roberto, ¿no? Yo no lo dije, porque Roberto lo sabe. Yo sabía, pero yo no sabía que tú venías. Oh, es que era... Ah, pero que se me presentó y tuve que salir huyendo. Y fue que Junio usted este... No, un problema, ella que me sacaron de la casa. Ay, la crema. Bueno, si... Tuve que mandarle a la mamá mía para su casa. En la mamá. Dicen que es la mala que se ven los amigos. No entiendo. Entonces, si la Poppy es amiga tuya, en verdad. Pero ve todo, mira, la losa. Es que ella vio ver todo el gusto. Señores, yo tengo que hacer el café, la merienda a la tarde, porque doña Poppy... No entiendo, papi, yo me caí la peña, la peña amiga mía. Y yo soy el amigo tuyo. Yo soy el amigo tuyo. Esa palabra de la licencia. Y el abanico, yo te compré. Ahí está. ¿Eh? No me tranquila. No te preocupes. Ay, ella fue que me llamaban a ver, y dijeron que no te va a ganar, que no es mi CTP. Por el tiempo que le llamo, y dime que fue que le pasó anoche primero, y después me dice... No. No te preocupes o no. Suelta la piña. Suéltela. Suéltela. Que ella no podía dormir. ¿Y por qué? Que ella tenía una... ¿Por qué? Que no podía dormir. Que estaba desesperada. No sé. Como dice ella, que se echa agua fría. Échate tú. Échate tú. Échate tú. Ya yo sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé nada, porque yo lo digo. Si yo a veces yo no puedo dormir. Y me... ¿Y qué? Yo le pregunto que si ella no te puedo ir. Y no me dio nada. Ella la tocó, ella la toca. Ella... Ella me dio... Yo dije que le voy a traer... Ella es una descarada, a mí no me dice... Descarada eres tú. Yo te voy a regalar un muñeco a ti, ¿para qué? Yo te voy a regalar un muñeco a muchas muchachas. Para que esté tranquila, eh. Para que duerme acompañada. Yo no me doce, de verdad, porque tú me lo mandaste. Me dio camino a la... Pero yo no quiero correr contigo. Es correcta. Usted me dejó plantado, yo esperando para hacer la merienda de la tarde, y mira... ¿Por qué ella es preñazo? ¿Y a mí? ¡La piña, la piña, oye! Ustedes van a llamarme, mira... A mí me dicen cuña. ¿Qué? ¿Quién no es cuña? ¿Cómo se de eso? ¿Quién? Que a mí me dijeron que cuide... ¿Quién? ¿Quién le dijo cuña? Que cuide los pasos y que no quieren ver la pegada de ti, ni que vaya pegado con ella. Y aunque tú me saques del elenco, mi amor, aunque tú me saques del elenco, mi amor, yo tengo que cuidar a mí. Maldita piña, yo lo que te voy a decir. Oye, te voy a decir una cosa. Espérate, espérate, oye. Maldita piña eres tipo... ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Tengo una idea. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Toma. Me voy a desajudar. Llama. ¡Ay! ¿Qué me voy a robar a tu vieja? ¡Me voy a desajudar! Mira. ¿A ver qué? ¿Qué te lo toman ellos? ¿Quién? Ah, tú ves. ¿Cómo tú eres? Tú te cobuchas. No te preocupes, pajarita. Ay. ¿Qué te cobuchas? ¿Tú sabes qué son las mismas? Mira, para echarle baño, nada más, para que las boten. ¡Ay, bien! ¿Quién me va a botar? ¡Ay, ya! ¿Tú qué sabes? Oye. Tú me conoces a mí para que yo... Más para que te boten así. ¡Ay! Sí. Toma tu cuidado, oye. Tú pides. Oye. El jociquito tuyo es, el jocicúa. Tú estás diciendo que eso no es tuyo, pero tú le dijiste a Anil ese otro día que nadie tiene nadie. Exactamente. Y que hoy estás con ellos y puedes estar con otra mañana, tú tienes que tener... ¡Bájame la guaya! Toma tu cuidado, tu guaya. ¡Bájame la guaya! Que no sea para abajo. Yo soy amiga tuya y te lo digo. ¿Y qué es increíble que tú le mandaste aparte si te vas a ligar y que cargas a usted? Yo te, yo te dije, yo te dije a ti que te ibas a ligar. ¡Cállame la guaya! Pero tú quieres que yo te pague. ¿Sabes lo que me vas? Tú eres demasiado frecuente. Yo dije, yo dije, mira... Toma la boca a proja. No te vas a dejar de estar el frecuente. Miren, 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 miren cómo están ellos, papi, pasándose mal y todo. ¿Sabes lo que te vino a las cinco con el camión? O sea que tú me vas a mandar a ti ir a... A mí suéltame, que no quiero coro contigo. ¡Ay, ay, ay! Yo te voy a tocar el frecuente. Mira, fraco, tú cada día vienes más a rebarcar. Compártate como hombre. Compártate como que me compartas. Oye, oye, que yo no soy capaz de rebarcarme, chá, hombre, fraco. Yo no sé. ¿Para qué te voten? ¿Te vas a acabar yo, Miguel? Yo te digo a ti que lo que él dice. ¿Qué no te vas a acercar a él? ¿Qué no te vas a acercar? ¿Qué no te vas a acercar? Es fin, háblame de esto. Señora, esta es la decoración para el junte del elenco. Sí, la mujer. Gracias a muchos seguidores, especialmente a Mamáena, que mira. Hay que hacer una oración por Mamáena. Mamáena, oye, popi, salió positiva ella del COVID, ella y su esposo. ¿Qué es que es positiva? Que vean acá, vean acá. ¿Qué es que es que es que es que es que es que es positiva? Positiva. Que tiene COVID y si ella mandó algo, se nos va a dar a ella con la comida. ¿No podemos comer la comida porque como ella mandó eso para la comida? No, ¿qué voy a llorar? ¿Qué voy a llorar? Bueno, popi, hay que hacer una oración para ella. Tú sabes que Mamáena... Gracias, señora, aquí te pese a Mamáena, tú eres médico, tú eres todo. Para ti no es imposible, pasa de la mano, en el nombre de tú, amén. Bueno, Mamáena, desde aquí una oración, vamos a pedirle a nuestros seguidores. Tú sabes, nuestros seguidores saben que tú eres una persona que siempre ha estado presente, pendiente al elenco, y desde aquí te hacemos una pequeña oración. Ay, yo te pido allá el número tuyo. Que todos... ¿Quién? Yo. ¿Que tú qué? Te va a pedir el número tuyo. Mira, mira cómo están ellas. Ay, bueno, bueno. No, 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 no te hagas, no, mira cómo están estos dos. Ay, yo me tengo que ver, ella es que tiene que respetarse, como un Juan. Que todos me respetarse, ¿eh? Pero yo no fui para allá y ella se iba a caer, me iba a caer arriba y yo lo atajé. ¡Yo, no! Oye, 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 yo no me a la sangre, tú, ¿vale? No te preocupes, por el fuego. Sí, ríete. Ahorita llego yo, me doy ese jugo. ¿Tú me gusta a mí? Y le digo, mi amor. Yo no tengo que a mí, tengo un machete que aquí, mi amor. No. Porque lo mío no está aquí. ¿Que no está aquí? Bueno, cómo te calenté. Yo qué, que ese es. ¡Tú me vas a calentar! ¡Tú me vas a calentar! ¡Tú me vas a calentar! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú me vas a calentar! ¡Ya, ya, ya! ¡Gual fresco! ¡Ya no me vas a hacer! Y tú, positiva. 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 Tú eres positiva. ¿Te voy a poner a ti? Toma, bebe ese cafecito. Ay, ay, miren, señores, miren, el cafecito, señores, miren cómo está, Maipiolín. Pero yo, ¿quién le brindó cerveza a ella? ¡Nosotros tenemos nuestro cuarto! Bueno. ¿Qué están hechos? Están hechos. ¿Qué están hechos? No se dan más. Señores. ¡Tú no me vas a acercar yo hoy! ¿Para quién te lo vas a hacer? No me vas a acercar a ti, oye. Yo no voy a hacer que para usted me llame y me saca de toma. que te llame y que te exploten a ti no, a mi no me va a aportar, pero a ti sí ay, que bolefón oye, oye, dándome cerveza llamame a usted yo no quiero coro con usted, usted no fue a trabajar oye, ni te dejaste ver hoy ni te dejaste ver ayer usted sabe que yo vivo ok, ok no te preocupes no te preocupes y voy a llamar a la americana tú tienes el número de americana, piña tú eres loco, muchacho, por a mi favor Dios me libre te la voy a llamar para que la exploten a las dos no, yo me voy yo te la voy a aportar oye, la americana me dio que viene no, pues mire yo voy a desconegar y tomar porque yo yo sé dónde tú me voy, piña yo me voy, ok ve cómo sería la borrachita ve, ve, ve la borrachita mira, me agarraste el pitico me agarraste el pitico si, si, el cafecito de la mañana yo no soy 911 que yo sepa ya lo sabe salud miren, miren, señores bebiendo café una, dos y tres el cafecito de la mañana si, miren, qué café qué cafecito, señores tú no está bien la bola de fuego de la mañana que te van a poner a ti es que lo tiene el que lo osa ya lo sabe es que lo que tiene la piña la piña, la piña está como que está alegre hay que vaya con la piña aquí, popi que nos llamaron como nos llamaron por teléfono ahora el cuñado quién y qué dijo que dijo el cuñado yo no sé son secretos pero venga que esto es un cumpleaños o qué vaina esos son de aquí a la hora se explotan ay, que el amado se viene a las 5 que José el del agua que tú me estás yo no, yo no sé yo no quiero oye, no quiero coro contigo el coro tanigete venga, dímelo a mí más cara el coro tanigete tú cada día vienes más reboteado voy a dejar la piña sola no te preocupes yo esperando y que yo déjame ver si yo loco que ella es fuera y no que ir es verdad para quedarte con Junior oye, porque ella podía ir oye, porque de vez de ella, oye yo dije déjame ir donde nace y tal vez se puso mala la extrañé yo dije pero no te preocupes pajarita no te preocupes por el fuego si oye, popi yo doy que a los ángeles porque es una traicionera también no me ha vuelto a llamar tú sabes que llevo el fuego y bueno tú vas a ver el fuego también porque tú más caliente que Santiago como tú sabes oye piña que yo se caliente como ya lo sabes como tú lo sabes atención a mí paloma eres tú bol de fuego noventa mi piolín mi piolín mi piolín llámame a usted a José díle a ay como no ni yo tampoco no 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 ya no y me voy y me voy aquí no no el problema el problema que te digo ahora tú crees que tú también fías con eso claro más allá señora popi comprando me miren vean compraventa nancy compraventa compraventa Santiago yo te regalé a ti también ya eso se acabó ya cuando me muera no te preocupes señores vamos rumbo al 31 de diciembre ya para despedir el año y recibir un año nuevo y desearle a todos a todos nuestros seguidores de todas partes del mundo que Dios le ilumine cada día más mucha bendición que este año nuevo le traiga todo lo positivo que no sea COVID exactamente bien señores muchas gracias se les quiere mucho y nos vemos en la próxima entrega del cafecito de la mañana con la comandante Lama y Piolín Nancy Soto ay velo ahí velo ahí te asco la cogía recuerden suscribirse a este canal en YouTube Nancy la famosa el único el único solamente en YouTube lo encuentran va a bajar